Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no le vienen porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, continuamos con los diálogos nocturnos y sin censura, con invitados especiales, protagonistas de la política mexicana, del mundo cultural, en fin, personajes sin censura. Y para presentar a quien nos acompaña hay que decir que ha sido un personaje blanco de la polémica, de los ataques, y también hoy protagonista, decía, de esta vida política mexicana, a veces ruidosa, a veces convulsionada, pero nunca tranquila, si me permite decirlo. Es secretario general del Sindicato de Mineros, presidente también de la Confederación Internacional de Trabajadores, es senador de la República y le agradezco mucho que nos confíe estos minutos para hablar sin censura al senador Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Al contrario, Vicente, muchas gracias por invitarme a tu programa, a estos diálogos y estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Pues senador, vaya día que elegimos para conversar, un día bastante movido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si me permite expresar mi opinión, parece querer convertirse con sus decisiones en una zancadilla para el proceso de transformación de México. Ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué piensa de esta decisión de los ministros y ministras, senador? Bueno, yo lo voy a decir francamente, como yo acostumbro a hablarlo. A mí me parece muy lamentable que esta decisión se haya tomado así. Cuando discutimos y aprobamos la reforma a la ley para crear la Guardia Nacional primero, en 2019, y comenzamos a ver la actuación de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, veíamos los resultados y la estrategia que se pensaba seguir para dar mayor seguridad, protección, garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y vimos que en el periodo de 2019 a 2022, por ejemplo, los delitos, una vez que la Guardia Nacional comenzó a actuar contra la integridad física, contra la salud, contra el huachicoleo, contra el narcomenudeo, contra la producción de drogas, contra los robos y asaltos, comenzaron a disminuir drásticamente. Entonces vimos que sí tenía un impacto importante que la Guardia Nacional formara, y lo seguimos pensando, parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego, vimos la profesionalización que se requería, porque cuando estaba la Policía Federal Preventiva, la AFI, todas las agrupaciones que fueron controladas por un civil en aquella época, pues si sabemos dónde está ese civil detenido en Estados Unidos, cuestionado, interrogado en juicios, pues la verdad, crearon grupos, mafias y la inseguridad, no solo no se redujo, se nos incrementó notablemente. Entonces, cuando criticaba la oposición a Morena, esta iniciativa, de que se iba a militarizar más este régimen, pues era un error. No estaban entendiendo que lo que se buscaba era dar más seguridad y que los civiles no necesariamente garantizaban esto, sino la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues es lamentable que hayan tomado esta decisión, pero además me parece que están actuando políticamente, frenando estas iniciativas de reforma tan importantes que el presidente de la República introdujo, con el general López Obrador, y que ahora, pues, parecen decisiones políticas para obstaculizar el camino de tener una mayor democracia, una mayor libertad, una mayor justicia en México. Y, bueno, pues es preocupante que estas decisiones se tomen. Esto es un indicio que nos debe de alertar sobre lo que puede pasar a futuro, en el periodo que falta de esta administración y los que sigan. Así es que, pues, creo que habría que reconsiderar, revaluar toda esta situación, porque no creo que sea una decisión tomada sobre bases justas, equitativas, pensando en el bien de la sociedad, de los ciudadanos, sino en posiciones políticas principalmente. Por lo que estás diciendo, senador, déjame recordar aquello que me dijo Juan Carlos Monedero, referencia de la izquierda española y comprometido también con la transformación en Latinoamérica. En la entrevista última que me concedió en El Zócalo, me decía, Cuidado, Vicente, que el monstruo viene vestido con toga. ¿Tú ves a este poder judicial, como lo hemos advertido muchos, en el enemigo de la transformación? Así como en algún momento muchos advertíamos que la verdadera oposición estaba en el INE, con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Tú ves que estén jugando este papel perverso? Algunos ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el Poder Judicial, tratando de bombardear, si me permites la expresión, senador, lo que busca pavimentar ese gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo definitivamente que hay intereses políticos y a lo mejor de otra naturaleza, también entre algunos de los ministros de la Suprema Corte. ¿De qué naturaleza, senador, para quedar claros? Pues económicos o de grupo o de frenar un proyecto democrático. No es la primera vez, se han sucedido en otras ocasiones. A veces hemos encontrado siempre jueces de consigna, magistrados de consigna y lo más lamentable es que a veces hasta ministros de consigna. Yo creo que toda la estrategia de la oposición para frenar los avances, la democratización, los cambios de este gobierno, se han concentrado mucho en el Poder Judicial. Vemos la experiencia de lo que ha sucedido en otros países. En Brasil, en Argentina, bueno, pues realmente cambiaron el rumbo y el destino de un país. Y el presidente hoy, el presidente Lula, pues en el anterior ferido, obviamente, el que terminó con todos estos cambios tan importantes que había hecho para disminuir la desigualdad, la pobreza, pues fue el Poder Judicial. Fue la corte también en Argentina, en otros países. Entonces, es preocupante pues que a futuro cualquier intento que se piense de democratización del país, pues pueda ser frenado por intereses que no necesariamente corresponden a los que México necesita. Y esto, sino más de grupos o de intereses, como decía, privados o de otra naturaleza que creo que, pues no, tenemos que ver cómo esto no sea el motor de los cambios que van a hacer en el país, porque entonces, bueno, pues vamos a recaer en manos otra vez. Todo se movió, el gato pardo famoso para volver a caer en la misma circunstancia, pues yo creo que no. El esfuerzo que ha hecho este gobierno, lo que hemos hecho todos, el poder legislativo para cambiar, democratizar a México, darle mayor seguridad y libertad, pues no se puede perder así por intereses de los cuantos.